Los azotamentes, o ilícidos, como se les dice en infracomún, son unas criaturas que se parecen más a algo que imaginó Lovecraft que a un monstruo de Dungeons & Dragons. Son temidos por todos, ya que son seres de una maldad extrema. Sus orígenes son enigmáticos, sus planes son escabrosos y sus intenciones son malévolas. Pese a ser seres individuales, las ciudades de los azotamentes están bajo las órdenes de los cerebros ancianos. Se cree que son originarios de los reinos lejanos, ya que ese lugar está lleno de aberraciones similares. Sin embargo, cuando un grupo de azotamentes viajó al reino lejano, fueron transformados por completo y empezaron a adorar a una deidad llamada Thun. Como buen terror lovecraftiano, Thun es muy poderoso y muy indescriptible. Otra teoría es que los azotamentes son seres del futuro que viajaron al pasado para salvar su especie de la extinción. Sea cual sea el origen, son una raza avanzada con tecnología de Spellshammer, unas naves que les permiten viajar a través del espacio y recorrer distancias increíbles. Entre sus pasatiempos están invadir mundos y esclavizar a sus habitantes, transformándolos en Thralls. Han hecho esto hace tanto tiempo que ni ellos saben en qué planeta empezaron. En apariencia, son seres humanoides, altos y esbeltos, con cuatro tentáculos donde debería estar la boca. Sus ojos son blancos y desprovistos de pupilas. Tienen cuatro dedos en las manos y dos en los pies, todos rematados por uñas largas y curvas, aunque no muy afiladas. Sus cuerpos están cubiertos de una baba viscosa. Los cerebros de los azotamentes son más cercanos a parásitos gigantes que a cerebros reales, así que no producen hormonas, enzimas ni energía psíquica. Para conseguir estas cosas, los ilícidos se alimentan de cerebros humanoides. Un azotamente tiene que comer al menos un cerebro humanoide al mes para poder sobrevivir. Cuando se alimentan, también absorben los recuerdos, rasgos de personalidad y temores de la víctima. Los azotamentes no se reproducen de forma tradicional. Son hermafroditas y cada uno puede poner dos o tres huevos en su vida. Cada huevo tarda un mes en eclosionar en un renacuajo parásito maligno. Estos renacuajos son cuidados en una piscina durante 10 años, hasta que tienen unos 8 centímetros de largo. Para esta altura, cada renacuajo tiene conciencia y el mismo intelecto de un animal pequeño. En la misma piscina vive el cerebro anciano, alimentándose de los renacuajos incautos. Los pocos que no son comidos por el cerebro son considerados dignos de pasar por el proceso de ceremórfosis. Este es un proceso horrible en el que se le mete al renacuajo en la cabeza de una víctima humanoide, ya sea a través de la nariz, los oídos o los ojos. En cuestión de días, el renacuajo se alimentó de la materia gris de la persona en la que está habitando y creció hasta ocupar la totalidad del cráneo. Los renacuajos están completamente fusionados al sistema nervioso de su víctima y terminan transformándose en el cerebro de la misma. En una semana, alcanzan su tamaño completo y pasan a tomar control total del cuerpo de su huésped, transformándolo físicamente en una sotamentes. La víctima muere y el ilícido nace. Cualquier renacuajo que no crezca dentro de un cerebro se transforma en un neocélido, un gusano violeta gigante que devora todo a su paso y es considerado una aberración por las sotamentes ya que no tiene una mente racional. Los ilícidos prefieren usar humanoides para reproducirse, pero han experimentado con otras criaturas para ver qué onda, lo que resultó en un simpático grupo de horrores cósmicos, como ser los dragones robamentes, que son la mezcla entre sotamentes y dragones, los contemplamentes, que son cruzas con contempladores, y otros semi-ilícidos por el estilo. La figura más importante en una colonia de ilícidos es el cerebro anciano. Este es un cerebro gigante con un par de tentáculos que vive en el centro de la colonia, más precisamente en la misma piscina donde nadan los renacuajos y mantiene un control sobre la mente de los ilícidos, creando una mentalidad de colmena. Esta es una relación consensual, tan antigua como la raza misma, ya que los cerebros ancianos conservan los recuerdos, conocimientos, saberes y habilidades de la colonia a los que cualquiera sotamente puede acceder, como quien guarda un documento en la nube. La preservación de la mente es uno de los pilares más importantes de la sociedad ilícida. Como solo pueden acceder a la mente de un cerebro que esté a un máximo de 5 millas, las colonias de los ilícidos no se extienden tanto. Un azotamente no suele abandonar la colonia a no ser que sea por órdenes directas de un cerebro. La protección del cerebro antiguo y de la colonia es lo más importante para los azotamentes, así que su ubicación se mantiene en secreto. Cuando necesitan comida o esclavos, pequeños grupos de ilícidos se infiltran y atacan ciudades y aldeas. Los ilícidos son criaturas siónicas y pueden controlar la mente de otras personas. Pueden comunicarse telepáticamente y dominar a otras criaturas para volverlos sus esclavos. No tienen forma de hablar, se comunican de forma telepática, así que no pueden castear magia con componentes verbales. Pero, algunos han aprendido a usar uno de sus tentáculos como lengua para poder emular el habla y castear magia arcana. Los azotamentes que usan magia arcana están mal vistos por los cerebros antiguos y suelen ser expulsados de las comunidades. Al estar exiliados, cuando mueran, su mente no va a ser absorbida por el cerebro anciano y todos sus recuerdos se van a perder, así que intentan evitar la muerte lo máximo posible. El camino más frecuente para ellos es transformarse en liches, aunque son mejor conocidos bajo el nombre de Alhuns. También están los Iliciches, que no son 100% liches, pero tienen el poder de la no muerte. Después de muchos años de testeo, los azotamentes descubrieron cuáles son las especies más aptas para hacer comidas y o esclavizadas. Entre estas estaban los Gith. La historia es así. Los azotamentes controlaban un imperio que se extendía por toda la galaxia, usando su tecnología de Spellshammer para viajar por el cosmos. Este imperio fue construido gracias a la mano de obra esclava de los Githzerai y los Githshanky. El origen de los Gith es un tanto incierto. Tal vez vienen de una esfera celeste aún no descubierta o tal vez son una especie mutada por los azotamentes para convertirse en algo más útil para ellos. Sea como sea, después de varios siglos de ser esclavizados por los azotamentes, los Gith desarrollaron resistencia a sus habilidades siónicas, se rebelaron contra sus captores y asesinaron a todos los azotamentes y cerebros ancianos que pudieron, consiguiendo su libertad. Tantos años de esclavitud dejaron a los Gith con ciertas habilidades siónicas grabadas en su ADN. Los Gith no son los únicos que fueron cambiados por los azotamentes. Los Dwergars, esos enanos malignos de la infrascuridad, originalmente eran enanos comunes y corrientes, pero su codicia los llevó a cavar demasiado profundo en las montañas, llegando hasta una colonia de ilícidos en la infrascuridad. Ahí en Oma fueron capturados, esclavizados, torturados y mutados, hasta convertirse en la especie que son hoy. Al igual que los Gith, con los siglos lograron liberarse de los azotamentes, pero ya no pueden volver a la superficie y siguen habitando bajo la tierra. Otra raza esclavizada que logró liberarse son los Kuotoa, pero a diferencia de los Gith y los Dwergars, ellos se volvieron tan dementes que ya no les servían para nada a los ilícidos, así que los abandonaron a su suerte. En Faerun, los azotamentes viven en la infrascuridad. La luz del sol lastima sus ojos, así que prefieren vivir en las profundidades para protegerse. Aunque las malas lenguas dirán que están escondidos como cucarachas para que los Gith no los encuentren, pero bueno, son versiones. Pese a todo su poder colonizador, los azotamentes están al borde de la extinción. Entre la rebelión de los Gith y la de los Dwergars, la sociedad se debilitó muchísimo. Viven en la oscuridad tratando de recuperar parte de la antigua gloria, pero los Gith los tienen muy cortitos, deteniendo sus avances siempre que pueden. A pesar de que su mayor fuerza está en los números y en la mente de colmena que tienen con el cerebro antiguo, nunca faltan los rebeldes que deciden separarse de la sociedad y crear sus propias colonias fuera del alcance de los cerebros antiguos. Estos rebeldes suelen ser Ulytharids, unos ilícidos diferentes, mucho más altos que los azotamentes promedios y con 6 tentáculos en vez de 4. Son mucho más poderosos que los azotamentes normales y se llevan muy mal con los cerebros ancianos. Por lo general, cuando el Ulytharid se vuelve muy poderoso, agarra un puñado de ilícidos, unos cuantos zals, y hace su propia colonia a unas 100 millas de la original. Un solo ilícido es lo suficientemente poderoso para derrotar a cualquier grupo de aventureros, pero rara vez están solos, y si hay un cerebro anciano cerca, lo que ve a ese ilícido lo ve la colonia entera, así que tengan mucho cuidado si deciden enfrentarse a estos seres temerarios. Este fue nuestro resumen sobre los azotamentes. Si te gustó el video, dale un like y decime en los comentarios cuál es tu ilícido favorito. No te olvides que todos los martes y miércoles estamos en Twitch haciendo streams. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!